Estamos con la arquera Dayana, defensora de Belgrano. Primero, ¿tú impresiones de esta derrota ante Boca 1-0? Bueno, en primer lugar, creo que hicimos un gran partido con un gran rival. Ya sabemos a lo que juega Boca. Sabemos que siempre somos protagonistas, siempre peleamos. Nosotras intentamos bloquear su sistema de juego, pero bueno, creo que lo hicimos muy bien también. Pero bueno, hay factores externos que a veces no se puede jugar o seguir intentando a veces con esas cosas. Así que nada, un poco triste por cómo fue el gol, pero bueno, muy contenta porque creo que lo que nos pidió el entrenador en gran parte del partido se puede hacer. ¿Ese fue el plan de ustedes, de anular el juego de Boca para salir en contragolpe? Exacto, sí. Puntualmente creo que cada partido se plantea diferente. Nosotros siempre supimos que Boca iba a tener la pelota y bueno, intentamos hacer lo posible para que no le salga el juego que siempre intentan hacer. Dayana, sabemos que siempre el arco es una posición difícil, solo juega una. Dayana, obviamente quieres entrar, peleas para estar, pero tu ingreso fue en esta ocasión por la lesión de Alegre que tuvo que salir del partido. ¿Sabes cómo está tu compañera y qué sientes acerca de eso? Bueno, sí, la verdad es que no está bueno que sea, que obviamente siempre queremos jugar y todo, pero esta vez lastimosamente fue por una lesión, un golpe que tuvo mi compañera. Terminé el partido y me fui a ver como estaba y creo que ahora sí voy a hacer una tomografía, así que esperemos que no tenga nada y que podamos seguir compitiendo en el puesto leal, como venimos haciéndolo. Así que nada, espero que no sea nada y que en la semana ya pueda estar entrenando normal. Sí, esperemos que esté bien alegre. Te iba a preguntar, dos penales que le cobran en contra a ustedes, uno contra San Lorenzo, ahora con Boca, debatible, es dudoso, para algunos no fue, en tu opinión. Bueno, principalmente a mí nunca me gusta hablar de los árbitros, obviamente que te da un poco de bronca, porque anímicamente también te afecta en el grupo y más con San Lorenzo nos pasó que nos cobraron el penal en los segundos de arranque, así que un poco te pincha y también hay que jugar con esa parte y la realidad es que yo prefiero no hablar de los árbitros, también son personas y se pueden equivocar, pero bueno, a veces se equivocan para los equipos más grandes. Eso es lo que a veces nos da un poco de bronca y de tristeza, porque el fútbol también crece desde todas las partes, no solamente de la parte de los jugadores. Sí, hoy sí te tengo que preguntar por el calor, ¿se podía jugar? Y hoy estaba terrible, hoy creo que fue el día más caluroso que jugamos, así que nada, también es una variable que siempre está, así que nada, pero sí hubo mucho calor, hoy hizo mucho calor. Y por último, ¿cómo se prepara para la fecha 4? Usted que va con Social Atlético de Televisión, ¿no? Sí, bueno, en la semana veremos cómo trabajaremos y veremos lo que nos diga, lo que proponga el técnico también para preparar el partido, así que en la semana trabajaremos eso seguro. Bayana, muchas gracias por el tiempo y la movilidad. No, muchas gracias a ustedes. Bayana, muchas gracias.